Me parece muy bien que haya venido y que se venga a supervisar lo que es el centro de salud, en el cual beneficia a toda la familia que hay aquí en la comunidad de Tajibo. Y el centro de salud nos beneficia a todos. La verdad es que ha sido sorpresa para mí y para la dirigencia también, que sea pronto, lo más pronto posible la inauguración. Para eso estamos como dirigentes, para mirar y verificar que las cosas se hagan bien por el bien de nuestra comunidad. Estoy contento porque ya teníamos el programa de que iba a venir a hacer la última impresión y ya dijo el alcalde de que se va a equipar y se va a inaugurar, ya luego nos va a dar la fecha de las inauguraciones, porque el día de hoy va a impresionar como 15 centros de salud. Entonces nosotros contentísimos porque muchas comunidades van a ser beneficiadas. Es un centro de salud acá en la comunidad de los Tajibos. Nosotros claramente dijimos la salud tiene que llegar hasta los últimos rincones de Guarnes, hasta los últimos rincones de los barrios, hasta donde ya no transiten en movilidades, hasta esos rincones van a llegar. Y hoy acá estamos en la comunidad de los Tajibos, por casi prácticamente 40 minutos de viaje, en una comunidad ya muy poblada, una comunidad donde tiene mucha población y bueno, la salud siempre está por delante en nuestra gestión. Y bueno, prácticamente se amplió un centro de salud nuevo, un tanto más, un tanto más de lo que ya había en este centro de salud. Y bueno, la infraestructura prácticamente ya está al 100%, ya no falta nada, así que nomás equiparlo. Y hoy estamos inspeccionando, inspeccionando todas las obras por el mes aniversario de Guarnes y créanme que estos días lo vamos a inaugurar, porque no podemos inaugurar sin que esté la infraestructura o sin el equipamiento. En nuestra gestión es infraestructura y equipamiento, si no, no hay inauguración.